Daniel Craig y Stephen Hawking, tal vez no la mejor combinación para una película de James Bond. El superespía James Bond se ha enfrentado a una gran cantidad de enemigos durante sus 24 películas, presentándole al mundo algunos villanos memorables. Pero mientras Stephen Hawking es extremadamente brillante, no estamos seguros si sería un villano aterrador, algo que él dijo recientemente le gustaría intentar. La película 24 de la franquicia de James Bond llegará a los cines a finales del próximo año, pero el doctor física cuántica simplemente no tiene un chance de aparecer en la película. Además, teniendo en cuenta que la silla de ruedas de Hawking se mueve unos 5 kilómetros por hora, la escena de persecución que nunca puede faltar en una película del 007 sería un fracaso. Pero, podríamos estar equivocados. Un villano que puede detener el tiempo o manipular agujeros negros sería aterrador, pero probablemente no aterrador para Bonnie.